Te la llevas tú un día hacia tu sendero La madre mía la que más quiero Te la llevas tú un día hacia tu sendero La madre mía la que más quiero Canción para la muerte El que presente está y el dolor de el sonriente se aliviará Malga espera combates y transformará el camino Floreciente es que renacerá Canción para la muerte Que en el pasado fue vengadora injusta de inocentes Silenciando su fuego contra una pared Traicionando de espalda a las herejes Canción para la muerte Que por mí vendrá y mientras tanto en los días que cuesta mirar Hay que una siente tanto que hasta cuesta pensar Que cada día que respiro es un día que muero Más, más, más Te la llevas tú un día hacia tu sendero La madre mía la que más quiero Te la llevas tú un día hacia tu sendero La madre mía la que más quiero Corazón, al ritmo de tu animal Corazón, al ritmo de tu animal Se la llevas tú un día hacia tu sendero La madre mía la que más quiero Corazón, al ritmo de tu animal Se la llevas tú un día hacia tu sendero Si la llevas tú un día hacia tu sendero Corazón, al ritmo de tu animal 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 No, no, no No, 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 no